regreso de megamente algo que me duele especialmente porque me encanta amo la película original pero bueno que salió mal y si derechamente vamos a decirlo esta película es mala y se resume más o menos así si con esa frase pero mira no se ve tan mal ok hablando de diseños y animación puedo decir que ahí va sin embargo lo que le falta es la presentación personalidad de esta película no tiene ese ponche esa vibra que tenía la primera en cuanto a la forma de presentarse y más o menos lo mismo puedo decir qué sucede con el tema de la música cosas épicas como ver a megamente tener su última batalla contra titán al ritmo de guns and roses olvídenlo aquí la música genérica tan simple como eso ni siquiera me acuerdo qué tipo de música era y miren esto es una secuela de hecho inicia con una recapitulación de la película pasada pero nada se siente como conectado miren lo que hacía fuerte la primera película era justamente el desarrollo de megamente primero que nada en esa búsqueda de ahora que hago sea soy un perro que alcanzó el auto ahora que persigo esa exploración de sí mismo y luego cómo construía su relación con la reportera que no quiero googlear el nombre eso era lo que le daba personalidad en una película con desarrollo de personaje aquí no sólo lo no solamente lo tiraron a la basura como carolina el corazón de álex sino que de paso no tienen nada nuevo megamente no aprendió nada su relación con su novia es inexistente de hecho ni siquiera son novios a dudas penas se hablan y hay un abismo de mucha frialdad entre ellos la reportera de pronto a pesar de que prácticamente podría ganar el pulitzer si quisiera o algo mejor hacerse rica por todo lo que pasó ahora perdió el camino y no sabe qué hacer con su vida algunos dirán que es más o menos lo que le pasaba megamente pero es que ella no alcanzó nada no hay un punto de catarsis como para que eso sea creíble y de pronto una niña de 12 años es la que le dice cómo encaminar su vida o sea mi hija cuántos años tienes 28 32 poquito más poquito menos y una morrita adicta a fortnite te da consejos qué estupidez o sea honestamente a quién se le ocurrió y luego vamos con el tema de que hacer bill le cambiaron el nombre y ahora se llama compa por qué no lo sé pero el caso del asunto es que recién ahora se da cuenta de que megamente lo trata como calzón viejo y decide dejarlo porque de nuevo megamente no aprendió una mierda o sea todo está muy mal enfocado por otra cosa que pasa es por ejemplo con la novia de megamente ella casi no hace nada durante una buena parte de la película ni ayuda en nada pero al final ella es la nueva alcaldesa así sin elecciones de por medio y megamente está arrodillado ante diciendo salve la reina porque ya saben hay que empoderar a alguien para que no nos unen a sumo y el personaje de la niña es igual de estúpido se supone que ella es una ultra fan de megamente desde que era un súper villano y ahora como megamente es bueno ella también porque ya saben niños el mensaje de esta película es que no debes tener personalidad tienes que pegarte a la moda de la semana y si tu ídolo de internet hace algo estúpido tú vas y lo haces no es broma es básicamente lo que están diciendo con este pedazo de mierda y no tienen carisma es tan sencillo como eso y luego vamos con los grandes protagonistas el sindicato doom son mierda miren hablando en diseños y los poderes que les dieron también son un gran desperdicio es lo que más lamento se supone que estos pendejos serán los a secuaces de megamente pero megamente se aburrió de ellos y los dejó en la cárcel y ahora que megamente se deshizo de metroman aparecen de nuevo pero porque hasta ahora megamente ya había conquistado metrocida cuando metroman fingió su muerte porque recién recién aparecen ahora en serio porque porque alguien le conviene me imagino ya saben un hechicero lo hizo tan sencillo como eso y es que son estúpidos cuando llegan y este no no son una amenaza en general se ve que son estúpidos se la pasan discutiendo entre ellos sus poderes son un chiste pegamente dice es que son cuatro villanos no puedo detenerlos yo solo cuando de hecho prácticamente los detuvo diciéndoles párense aquí y digan activación de jaula para la fotografía y si eso no funcionó fue por mera necesidad del guión pero megamente son tus secuaces tus ex secuaces no tienes como vencerlo estos tipos te lamían las botas y miren es que cuando llegan el doom syndicate no hace nada malo van con megamente megamente dice oigan se me olvidó la contraseña de mi correo así que no vamos a hacer nada en tres días y ellos como buenos idiotas que son dicen ah vale y se ponen a hacer una fiesta de hecho algo estúpido que pasa aquí es que como 20 minutos de la película es el doom syndicate haciendo una fiesta en la casa de megamente con música de hueva como ya dije y así tan sencillo como eso no pasa nada es únicamente hasta como los últimos 15 22 minutos que los villanos se vuelven una puñetera amenaza y los derrotan bastante fácil de hecho servil sólo puede contra los cuatro durante un rato y al final la niña de turno avatar para los niños de ahora la mujer empoderada servil y megamente los destrozan así como así sin ningún plan de por medio simplemente yendo de lleno contra ellos tan sencillo como es es un total desperdicio créanme que cuando se anunció la premisa a mí me había gustado mucho yo creí que estos tipos serían una verdadera amenaza unos locos como se estaba volviendo titán que le darían una golpiza de muerte a megamente al inicio de la película y convertirían metrócida en una ciudad del caos en su reino personal de terror y megamente iba a tener que venir desde abajo ingeniárselas liderar una rebelión miren yo debería ser el puto guionista de esta película estas ideas son mejores por ególatra que eso suene pero que iban a tomar este camino ni 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 estos villanos llegan megamente se los lleva a robar tiendas departamentales y ese es su gran plan maligno después hacen una fiesta y después los derrotan en serio qué pendejada acabo de ver no pasa prácticamente nada en esta película es tan sencillo como eso todo el desarrollo de personaje la introspección de las pasadas se echa a la basura y me gustaría decir que lo remplacen con algo bueno pero no no lo hacen con nada miren tenían buenas oportunidades incluso pudieron haber hecho que servil se bueno compa se hartará de los abusos de megamente y decidiera vengarse y él se volviera el líder del doom syndicate o algo por el estilo pero no 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 él está metido en una sub trama de como 4 no 40 minutos donde está vendiendo donas ahí a lo loco en una tienda y puedes quitar todo eso y decir que servil estuvo en el baño y es prácticamente lo mismo de hecho puedes borrar tres cuartas partes de esta película y da básicamente lo mismo no va a ningún lado el final es forzadísimo qué más tengo que decir no sé si recuerdan lo puede comparar así estas películas que sacó disney este que eran secuelas de las películas clásicas y de hecho era un episodio piloto glorificado como la venganza de jafar que era el episodio piloto para la serie de aladín y era como la película de aladín con una quinta parte del presupuesto y sin nada del amor original no era bueno no el regreso de jafar está decente pero me entienden no era ni la sombra del anterior algo así pero a la décima potencia de hecho una comparación que es muy válida es que esto se parece a la peda del hielo a la película de book donde regresan los personajes pero no tienen nada que ver no tienen ni la personalidad del desarrollo todo se lo pasan por la raja del triunfo no bueno no vale la pena en serio cuánto fueron 15 años tanto esperar para algo tan decepcionante es así de sencillo fue una total decepción pero bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alain al doctor rechip a lo coyote a rafa flores a avila eco a álex avila eco 03 alex uñega a scarlet bonferrel a luis guillermo lópez a acuariux y a dorago valdés por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atene y círculo de lovecraft ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como éste mientras tanto chicos díganme ustedes le encontraron algo de bueno déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy Charles Mustaine nos vemos a la próxima